Un camión que se dirigía a Huancabelica fue intervenido por las autoridades. Al interior se incautó gran cantidad de golosinas que no contaban con registro sanitario. A bordo de este camión, más de 500 kilos de golosinas y productos de pastelería cruzaban el peaje de Huacrapuquio hacia la ciudad de Huancabelica. Sin embargo, la mercadería de dudosa procedencia fue decomisada por la oportuna intervención de la Policía de Seguridad del Estado, la Dirección de la Fiscalía de Prevención del Dito. El peaje a Huacrapuquio se ha cautado por no contar con registro sanitario. Está siendo destinado para la ciudad de Huancabelica. Al no contar con registro sanitario se está procediendo con la incautación, el decomiso del producto para su posterior destrucción. Los productos fueron llevados hasta la sede policial de Milloting o en el Tambo. Desde pasteles, alfajores, galletas y hasta pan de molde, no consignaban en la envoltura el registro sanitario o llevaban la certificación de productos que no les correspondían. Estos productos no cuentan en su mayoría con el registro sanitario correspondiente, en unos están vencidos y definitivamente hay algunos que no cuentan con la fecha de expedición y es por eso que se va a tomar las condiciones del caso para enviar esas muestras a DIGESA y hacer la evaluación correspondiente. Lo decomisado se valorizó en 12.000 nuevos soles aproximadamente y fue llevado hacia el botadero controlado para su eliminación. Mientras los especialistas de la TIRESA enviaron muestras de otro porcentaje hacia Lima para un examen microbiológico. Claro, por supuesto, definitivamente si es que no cuenta dentro de lo que indica la fecha de vencimiento, fecha de producción y asimismo el registro sanitario, pues sencillamente está atentando con la salud pública de los menores. La intervención se realizó luego de un trabajo de seguimiento policial. Los agentes señalaron que el vehículo de panificadores Torres Sac repartía sus productos a lo largo del Girón Cajamarca en Huancayo. Su representante legal, Fortunato Torres Solarte, tendrá que hacer frente a una investigación por el presunto delito contra la salud pública.